Avanzamos con más noticias y mire, ¿sabía usted que si un agente de tránsito le pide la licencia y usted no la tiene o la tiene vencida, en el momento puede llamar a alguien para evitar la inmovilización de su vehículo? ¿Cómo funciona esto? Te lo explico con Nicolás Chamorro. Si usted no ha renovado su licencia de conducción y un agente de tránsito se la solicita en la vía, usted debe saber que tiene un tiempo para evitar que le inmovilicen su vehículo. ¿De cuánto es? En 90 minutos, te lo explico. En Colombia existe la declaración 3027 del año 2010 del Ministerio de Transporte que le permite a todo conductor contar con un tiempo máximo de 60 minutos para entregar la documentación correspondiente al agente de tránsito. Lo que quiere decir que si usted se le quedó o tiene vencida la licencia, podrá llamar a cualquier persona, ya sea familiar o un amigo, para que se la lleve al lugar donde usted se encuentra y de esta manera impedir que le inmovilicen su vehículo. Sin embargo, usted debe saber que sí le impondrán la multa por no llevar los papeles correspondientes cuando se lo solicitaron, pero se evitará la inmovilización y se ahorrará la multa que conlleva este proceso. Recuerde también que usted le podrá informar al agente de tránsito que se acogerá a los 60 minutos máximo que tiene, además de informarle la hora en la que usted comenzará a grabar. En 90 minutos, te lo explico. Con el objetivo de aumentar la conectividad fija y brindarle más servicios a sus usuarios, Legón Telecomunicaciones incursiona en la tecnología con telefonía móvil. Puede tener el control y la libertad de elegir el plan que él quiera. ¿De acuerdo a qué? A sus necesidades. Todas las empresas que empaquetan, empaquetan con unos servicios fijos. Y nosotros le estamos dando la posibilidad con este móvil de que el usuario lleve la telefonía a donde quiera. La compañía de telecomunicaciones tiene cobertura en todo el Valle del Cauca, AG Cafetero y otros municipios. Y con su alianza con la multinacional Suma Móvil, compañía que está presente en más de 20 países, busca disminuir la brecha digital. Para que tenga cobertura nacional, hoy día ya tiene también disponibilidad de tener tarjetas SIM virtuales, que no necesitan chip físico y en el futuro, tan pronto el país esté listo con el 5G, nosotros vamos a estar listos para que Legón tenga también 5G para ofrecer a todos sus usuarios. Para adquirir los servicios de Legón puede hacerlo a través de su página web o en sus oficinas físicas.